Así pensaban nuestros antepasados que sería el futuro El ser humano siempre ha tenido la necesidad de avanzar, de crear tecnología, así como las invenciones necesarias para brindar un mejor desarrollo a la humanidad. Así es, esto se traduce a la comodidad. Empezando desde los controles remotos que presionando un simple y sencillo botón podemos mover los canales o la sintonía de lo que estamos viendo y así evitar la fatiga de levantarnos y hacerlo directamente desde la televisión. Ustedes y yo lo vemos a diario, simplemente con la potencia que actualmente tenemos en nuestras manos, y me refiero a nuestros teléfonos, en donde prácticamente podemos hacer absolutamente todo. Es más, esto lo investigué y escribí directamente desde mi celular. La verdad es que no sé qué tan bueno sea ello, ya que esto ha provocado una vida más sedentaria y un ser humano más perezoso lleno de excesos. En búsqueda de ir trazando el futuro, uno lleno de incertidumbres, algunos de nosotros echamos la mente a volar para imaginar cómo sería la sociedad dentro de varios años. Te paso un ejemplo que probablemente puede llegar a ser algo burdo, esta Futurama, esta caricatura que juega con la posibilidad de un futuro lejano y de ahí te puedo mencionar varias. Yo particularmente me considero un amante de la tecnología y la verdad es que en ocasiones me he imaginado cosas como avances en la medicina que te pueden otorgar una vida más longeva. Un ejemplo claro y llano son los trasplantes de órganos que en el mañana, no dudo que estos sean más accesibles, ya que la tecnología que combina al ser humano está escalando pasos agigantados. Recientemente vi un documental en donde se habla de la cloración de los órganos a escalas pequeñas, tal es el caso de los ratones de los cuales se han logrado crear orejas o partes de estos seres vivos. Esto otorgará a futuro una seguridad a las personas enfermas, ya que si se lograsen clonar órganos para su trasplante, la tasa de mortalidad bajaría y daría como resultado unas vidas más longevas, más largas. En fin, siempre hemos intentado adivinar ya sean películas, libros u obras de arte del cómo sería nuestro futuro como humanidad, tal es el caso de Volver al futuro, una de mis sagas de películas favoritas que se desarrolla en un 2015 tecnológico, y también podemos hablar de Blade Runner inspirado en el 2019, muy lejano que si lo llegaste a ver, puedes voltear a ver a los años actuales y sin duda alguna que aún estamos lejos de aquellos futuros distópicos. Particularmente yo soy un consumidor de novelas estilo cyberpunk que te hablan de la colonización del espacio, de la tecnología de punta y otros avances tecnológicos, ya saben toda esta ciencia ficción muy lejos de existir en nuestra realidad, es más yo me inspiré de estas obras para el nombre del canal, la verdad. Un grupo de ilustradores de Francia del año 1900 dejaron volar su imaginación para ilustrar el cómo pensaban que llegaría a ser el año 2000, hagan de cuenta una Hanna Barbera cuando escribió y animó a los supersónicos. Dueños de los aires Constantemente hemos intentado ser dueños del cielo al igual que las aves que logran surcar el aire a plena voluntad. Cuando hablamos de volar personalmente pienso en el siguiente paso de transporte que podrían ser los coches voladores o inclusive los jetpacks que de ser una imaginación descabellada, estos continúan evolucionando. Es por ello que nos muestra una pintura en donde podemos apreciar a varias personas volando con una especie de alas a voluntad, inclusive a bomberos apagando libremente incendios sin la necesidad de aquellas engorrosas escaleras. Probablemente esto se podría llegar a traducir a los jetpacks que funcionan con aire a presión que logran que las personas puedan levitar gracias a sus turbinas de aire, no muy lejano a la realidad pero aún no tan accesible para el público en general. Vamos si me refiero, ¿a quién puede decir que es dueño de un hermoso jetpack último modelo? Yo creo que muy pocos y más aún porque no se encuentran 100% regulados al igual que el uso del avión. Hablando de bomberos, les recomiendo un libro titulado Fahrenheit 451 que está muy pero muy acorde a lo que estamos hablando, créeme que te vas a quedar con el ojo cuadrado, robots a voluntad. Mire nada más los robots en forma de araña que se proyectan en esta imagen, se supone que estos serían una realidad y que nos apoyarían en todo lo que hacemos, un ayudante a nuestra disposición 24-7. El hombre bicentenario es un ejemplo del que probablemente se hayan apoyado de inspiración para lo que estamos viendo, mismo que nace de una novela de uno de mis autores favoritos llamado Isaac Asimov. Y para los que no conocen este cuento porque es una historia corta, en esta se plasma la idea de los robots con inteligencia artificial a nuestra disposición. Una de las películas que lo representa muy bien es la del hombre bicentenario, actuada por Robbie Williams en 1999, que se las recomiendo. Casas nómada. ¿Una casa con ruedas que se puede mover a total libertad? ¿A qué le suena? Yo creo que lo más parecido y allegado sería un camper, no sé ustedes. ¿Han visto el camper de Justin Bieber? Wow, realmente es una casa nómada. Se los juro, tiene de todo, desde agua para darse un baño diario por meses y meses, electricidad con gran capacidad y otras comodidades dignas de envidiar. Aquí tenemos el dibujo de este gran artista que se nos adelantó con sus ideas. Descarga información directa a tu cerebro. El poder de descargar el conocimiento en cuestión de segundos, más rápido que la descarga de películas de U-Torrents, uff. Cero estrés, solo te sientas, te pones un gran casco con unas orejas en combinación y ¡pum! En cuestión de minutos dominas varios temas sin esfuerzo alguno. Olvídate de perder el tiempo con largas horas de estudio. Olvídate del no entiendo, eso quedó obsoleto. ¿De qué me hablas? Si ya todo lo tengo en medida y acceso en mi cerebro para lo que necesite aplicar en mi vida diaria. Fíjense que esto me recuerda mucho a un libro acorde llamado Un Mundo Feliz, en donde las nuevas generaciones obtenían la información mediante grabaciones repetitivas mientras dormían tranquilamente en los brazos de Morfeo. Dominar los caballos de mar Había escuchado de la Atlántida, la ciudad perdida, pero ¿qué te parece que aparte de dominar la tierra y el cielo, también puedes hacerlo con la vida y fauna del agua? En 1900 se imaginaban que íbamos a ser tan inteligentes al punto de dominar las profundidades del agua, y la verdad es que hasta hoy ni las peceras de nuestros amigos acuáticos manejamos, ni mucho menos los lugares más recónditos del mar. Supuestamente domesticaríamos a los calamares y caballitos de mar, al igual que los perros con sus antepasados los lobos. El fonógrafo. Este hermoso fonógrafo modificado para funcionar como comunicación, al igual que un teléfono o cualquier otro medio rompiendo las barreras de la distancia. Esto la verdad no estaba tan lejos de nuestra realidad. El cambio evolutivo de los artefactos de comunicación es tan grande que si tú quieres puedes llamarle en cualquier momento o en cualquier hora a tus familiares o amigos. En esta representación vemos al señor de la casa platicando plácidamente en su sillón, mientras conversa con algunos de sus familiares o amigos, e inclusive haciendo una especie de videollamada para platicar tranquilamente con la persona que tú deseas en cualquier momento. Muy parecido a las videollamadas de Zoom, Facebook, WhatsApp y otras aplicaciones que actualmente utilizamos. Los coches de guerra. La guerra ha marcado parte de la vida de la humanidad, ha sido irremediablemente alternativa ante conflictos de intereses entre países. Muchos argumentan esto, pero yo particularmente no lo apoyo, cabe señalar. Como podemos notar, estos carritos armados hasta los dientes que son usados para contraatacar a sus adversarios, y ya conocemos la realidad de ellos, que si existen, al igual que tú no te has suscrito al canal. ¿Qué esperas? Es más, te doy algunos segundos. ¿Listo? ¡Excelente! Volviendo al tema, me refiero a los tanques de guerra que cada vez son más resistentes y armados para darle batalla a los adversarios. Si quieren y pueden, lean 1984 de George Southwell con su temática de corte político, en donde se habla de una sociedad con la necesidad de guerra y control de los seres humanos. ¿Te suena familiar? Los patines eléctricos. ¡Wow! Mira esos patines con batería integrada. Este pintor sí se daba sus buenos toques para pintar estos diseños. Como pueden apreciar, la gente se mueve tranquilamente mediante el uso de patines que se impulsan solos. La realidad es que se siguen utilizando patines que se impulsan con la fuerza humana para poder avanzar. Creo que esto va a continuar por algún tiempo, aunque sí llegaron a existir patines con impulso de combustión. En lo que sí han llegado a acertar es en el medio de transporte, ya que actualmente hay scooters, bicicletas y otros más que sirven para traslado para aquellos que buscan ahorrarse lo tedioso de caminar. El autor de esta obra los pinta como una necesidad básica. Es más, olvídate de los zapatos, los patines en llantas de cuatro solo de hoy. Miren nada más este artefacto tipo computadora en donde el usuario se sentaba, se ponía una especie de audífonos para poder trabajar libremente en su máquina de escribir. ¿Te suena familiar? Bueno amigos y sin más, espero y les haya gustado este video. A mí me gustó bastante hacerlo, ya que soy un amante de las novelas de ciencia ficción y cyberpunk que se relacionan bastante con lo que vimos en este video en estas imágenes. Y sin más, yo soy Deckard y los veo en un siguiente capítulo, episodio, vídeo, como lo quieran llamar. Hasta pronto.